Al menos 15 casos de dengue son los registrados en cuatro cuadras del barrio de Llorito. Hay varios, una es una cuñada mía y una sobrina, que empezaron con síntomas parecidos a la gripe, con dolores. Fueron al hospital, al hospital vecinal, al hospital Evita, donde prácticamente en muchos casos los han hecho ir y venir, ir y venir, ir y venir, sin tener un pronóstico o un diagnóstico cierto. De estos 15 casos que han sido diagnosticados, solamente dos han quedado internados. Hay un hombre que está internado muy mal en el hospital Evita de Lanús, con la señora que lo cuida, el hombre está en silla de rueda, y pobre, la verdad que estamos muy preocupados. Necesitamos que aunque sea, vengan a fumigar, una vez, porque nadie ni siquiera se acerca, para colmo todo, o sea, hay muchos chicos en el barrio, las cosas están subiendo, o sea, un RAI hasta 50 pesos nos quieren cobrar.